El 31 de mayo es el Día del No Fumador. En la Liga contra el Cáncer del Cesar se han programado una serie de actos de manera simultánea desde el 29 en el municipio de La Paz. Este año, el 29 de mayo, vamos a celebrar el Día del No Fumador haciendo una caminata en La Paz Cesar. Salen del Colegio Siropupo y llegan a la alcaldía. Con el lema, el cigarrillo te condena, haz de tu cuerpo un espacio libre de humo, libérate. Se busca crear conciencia entre la comunidad sobre la importancia de no consumir cigarrillos. Estamos llegando a los colegios del municipio y fuera del municipio, en La Paz, San Diego, Manaure, Pueblo Bello, Bosconia y Valledupar. El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. El cigarrillo da bronquitis, da enfisema, da arteriosclerosis, da difusión eréctil, también enfermedades cardiovasculares, cáncer de todo el tracto respiratorio, de vejiga, de próstata. Realmente el cigarrillo nos condena. Cada 10 minutos muere una persona por causas directamente relacionadas con el tabaco. Esto es igual a 6 a la hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas 55.000 al año. Cifras que se pretenden bajar con campañas como la del Día del No Fumador.